en la extremadura.es. Pero quisiera recordar la pregunta que decíamos la semana pasada, que era por qué parpagaban las estrellas. Y es que, no sé si podemos tener acceso a esas imágenes, es un fenómeno muy sencillo que consiste en el fenómeno de la turbulencia que todos hemos visto, por ejemplo, a la hora del humo de un cigarro. La turbulencia, como decimos, son pequeños movimientos que ocurren en el aire que hacen que las partículas se muevan de forma aleatoria. Lo mismo ocurre en la atmósfera. Por eso, las estrellas, la luz de las estrellas que vemos, comienzan a parpadear. Y es un fenómeno, como decimos, bastante habitual, que nosotros lo vemos todos los días en el cielo. Ahora sí recuperamos el gráfico, lo explicamos brevemente. Como decíamos, las partículas en la atmósfera no van en línea recta, sino que tienen una forma aleatoria. Esto lo que hace es que los rayos de luz de las estrellas, que se comportan como un punto, no recorran una línea recta, sino, en cambio, una línea quebrada. Tan quebrada como por cada color del arco iris. Eso es lo que hace que nosotros veamos las estrellas como si parpadeasen. Y eso, como decimos, no ocurre. Es simplemente por el movimiento turbulento de la atmósfera, que los rayos de la luz no recorren una línea recta, sino una línea quebrada. Eso no ocurre con objetos mayores como los planetas o la luna, que son tan extensos que los rayos de luz apenas ven este fenómeno de la turbulencia.